Música La postura so... Ahora resulta... Eres mas torcido... Esta mas torcido... ¿Cómo estas? Primero que nada... Felicidades por este triunfo contundente... Nada mas preguntarte tus intenciones de este partido... No pues... Me agarrido el equipo... Muy bien el ambiente... Los chavos... Todo tranquilo... Esta agradable... El campo nunca había jugado... Ni debut... En estas canchas... Y pues... Está muy padre... Para que vengan a divertirse... Todos los chavos que vengan... A estas instituciones... Que están aquí... Excelente... Felicidades para Deportivo Paco... Y que sigan los éxitos y triunfos... Muchas gracias...